En los controles operativos de la Policía Nacional de San Gil de este fin de semana se presentaron varias capturas. El primer caso fue el día sábado, donde las autoridades capturaron a un sujeto que debía estar en la ciudad de Bucaramanga cumpliendo una condena con el beneficio de caza por cárcel por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Cuando la patrulla del cuadrante se encontraba realizando patrullajes en el sector, observan a este ciudadano en actitud sospechosa, se dirigen hacia él, solicitan un registro, le verifican la identidad y a través de la central de comunicaciones se logra establecer que el ciudadano tenía un pendiente con la justicia purgando una pena por un delito, el cual se debía llevar a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Por ello fue capturado, dejado a disposición de la autoridad competente. En estos momentos él está a disposición del INPEC esperando a que realicen el traslado y retome su actividad de purga de pena en la ciudad de Bucaramanga. En el sector del malecón fue capturado un sujeto a quien se le encontró en su poder gran cantidad de marihuana. Esto fue posible gracias a la información de la comunidad. Llega la patrulla a verificar una persona que se encontraba, parecer, expendiendo sustancias alucinógenas. Se verifica la identidad, se le realiza el registro a persona y se encuentra en su poder una cantidad ostensible de marihuana, por lo cual es capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Y en la calle 21B del barrio Santa Catalina, el pasado sábado 13 de enero, siendo aproximadamente la 1 y 45 de la tarde, se logró la captura de dos sujetos de 24 y 20 años de edad, quienes se encontraban agrediéndose mutuamente. Estos sujetos respondieron por el delito de violencia intrafamiliar al ser hermanos. La comunidad del sector, los vecinos, llaman a la patrulla, la cual llega oportunamente, logra separarlos. Gracias a Dios no se presentan lesiones de gravedad, pero los ciudadanos son capturados y dejados a disposición por este delito de violencia intrafamiliar. Y en el barrio Vergel, siendo aproximadamente a las 5 de la tarde por el sector de la Plaza de Mercado, fue capturado un sujeto también por el delito de violencia intrafamiliar, quien con golpes hirió a su pareja sentimental en la cabeza y también en las extremidades superiores. Una pareja reincidente por el delito de violencia intrafamiliar, vuelven y caen en esta actividad, para lo cual la patrulla del cuadrante, que se encontraba realizando controles en el sector de la Plaza de Mercado, observa las agresiones, llegan al sitio, logran separar a los dos ciudadanos, los cuales se habían agredido. La femenina, en este caso, sufrió unas heridas bastante ostensibles, unas lesiones que le causó su compañero sentimental, fracturas en las dos extremidades superiores, por ello fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente.